Bueno señores, ahora tenemos acá el número, o sea, el número de teléfono de otro represor que se llama, Esteban, ¿me puedes decir el nombre de este cacharro? Esto es un jefe sector que reprime a un joven que se llama Luisito, no tenemos el nombre jefe sector, pero bueno, tenemos un sorteo en los dos, ahora cuando hablemos, vamos allá. 9 dólares y 59 centavos. Oye, buenas tardes hermano, buenas tardes. Mira, escúchame, escúchame bien, Raulito me dio tu número de teléfono, yo necesito compadre, porque estoy enredado y tengo a la gente atrás de mí por unos químicos que estaba vendiendo y yo no me quiero escachar, pero yo te voy a dar información de tres chamacos que están poniendo carteles en contra de la revolución, si tú me ayudas con eso porque yo no puedo ir preso, compadre, soy el amigo Luisito que me dio tu, pipo, estoy desesperado porque, el amigo Luisito que estoy desesperado que me van a meter preso, brother, porque a Luisito lo cogieron con unos químicos y yo no me puedo escachar, yo te voy a dar el nombre de unos chamacos que quieren poner, compadre Luisito que dice que eres amigo tuyo, que eres informante tuyo, que trabaja conmigo quien es vedado, papo. Oye, mi hermano, suave, oye, suave primero, suave, suave, suave. Hermano, estoy desesperado, estoy desesperado, brother. Que, oye, oye, que me de suave, suave, relájate, mira, respira, respira, calmado. A ver, dime, hermano, dime, porque yo estoy desesperado, brother, mira, yo te voy a decir exactamente dónde están los carteles, dónde está la pintura, incluso van a poner unas pancartas, todo te lo voy a decir, pero no me puedes meter preso. A ver, dime, 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 relájate, a ver, mira, escúchame, fíjate, fíjate, y te van a coger preso, de esta manera, hablando conmigo, o no hablando, te van a coger, y si tú no me explicas, no te puedo ayudar, ya me entiendes, pero tienes que hacer las cosas con calmada, suave, porque al final, el problema ya está, fíjate, tú no sé nada con estar alterado, porque al final, yo te entiendo, no sé quién eres, y no puedo, no puedo, fíjate, que entrame, como es la situación, y toda esa serie de cosas. Pero escuchame un momentico, mi hermano, escucha, por favor, y respira, mira, escúchame, por favor, hermano, escúchame un segundo, hermano, hermano, pero si no me escucha, no te puedo explicar, mira, escúchame, a Luisito lo cogeron con unos químicos, y yo sé que Luisito me chivateó porque fue la policía a mi casa, escúchame, yo hago negocio con ustedes, si ustedes me quitan a mí los cargos esos que me pueden poner por ir preso por esos químicos, porque esto está caliente aquí con eso, yo les voy a entregar a unos muchachos que están poniendo carteles, que son amigos míos, son panas míos, son ambias míos, que están poniendo carteles, yo sé dónde está la pintura, yo sé dónde están las sábanas, yo sé dónde está todo, pero yo lo que no puedo ir preso porque yo tengo una niña chiquita, papá. Hermano, pero escúchame un momento, pero escúchame, pero si no me dejas hablar tú, escúchame, primero que nada, ¿quién tú eres? Hermano, yo soy el amigo Luisito, yo soy el amigo Luisito, el carbito de la barbita, el amigo Luisito, compadre, que estaba preso en Bajerande, el carbito de la barbita, tú me has visto una pila de veces, el carbito de la barbita de los tatuajes. Hermano, yo lo que quiero, mira, vamos a ponernos de acuerdo, habla con tu jefe, aquí en Marianao. Pero yo no voy a hablar con nadie, si no me garantizan que, mira, yo no voy a hablar con nadie, si no me garantizan, mira, escucha hermano, escucha hermano, yo prefiero comerme una gana, sabiendo que, pero bueno, si no, no entrego a nadie a Cere, porque yo sí sé dónde están los carteles, la pintura, dónde está todo. Y si yo hago ese business, es para que por lo menos... Hermano, pero escucha hermano, Cere, escucha, espérame, primero que nada, ¿dónde podemos verlo? Para conversar correctamente, no con teléfono. Hermano, y si tú vienes para acá y me metes preso, Cere, yo sé cómo son ustedes, brother, yo sé cómo son ustedes, Cere. Mi hermano, ¿dónde tú estás ahora? El marianado estoy aquí en 124 y 25, pero fíjate, si vienes para acá y yo veo que vienes con una patrulla y con cosas, me voy a esconder y yo tengo cómo esconderme aquí. Escúchame un momento, Cere, escúchame un momento, tú puedes coger un carro y para Lava, y nos vemos en un parque en Lava y nos sentamos frente a frente, y vemos, y tú me explicas, calmado, todas estas historias. Pero tú me prometas a mí, tú me prometas a mí que no me vas a recoger. Hermano, el problema es que a Lucito le cogeron una jada de N químico, brother, una jada de N químico, brother, me van a echar 20 años, brother. Yo soy un varón, fíjate, yo soy un varón, pero fíjate, si estás en Candela, yo quiero que tú seas lo suficientemente baroncito para decirme, estamos bombados con la policía porque yo estoy en Candela. Mira, y te voy a decir más, y te voy a decir más, yo te puedo entregar un tubo, yo tengo un 38, lo puedo entregar también, yo lo entrego. Yo lo único que quiero es que no... Escúchame, hermano, por eso vamos a vernos. Mira, vamos a vernos a las dos chinesias, en el parque que está ahí en la salida del túnel. ¿Pero cuál túnel, el de Malecón? No, Tito, donde está el Estatua Martín, el Caballero Martín. Mano, ese es el túnel de la Bahía. Mano, el túnel de la Bahía, Ceres. Ese es el Caballero Maceo, pana. Ese es el Caballero Maceo. Sí, nos va a mover ahí, pero mira, Pedro, fíjate, Pedro. Pipo, es al frente, el que está al frente. Ok, pero Pedro, mira, escúchame, mi hermano, porque tengo que ser claro contigo. Yo me voy a sentar contigo, yo voy a cuadrar ese problema contigo. Si a mí no me garantizan, mi hermano, que yo me quedo en la calle, bro, yo no voy a entregar ni la pistola, aunque me metan 20 años y me como, ya me como la causa de droga, me la como. Pero de lo contrario, yo le puedo decir a ustedes, los claves donde están las pinturas, donde están las sábanas con carteles escritos, que son los que están poniendo ahora mismo en Santo Suárez, en Llanó, incluso la gente que quemaron el sector militar. Yo los conozco, bro. Dos y media, no sé si me da tiempo, cuádate que estoy enmarianado, papá, estoy enmarianado, bro, estoy enmarianado. Escúchame, fíjate, yo lo que, mira, escúchame, yo lo que quiero escuchar es lo que, evidentemente, a mí, perdí tiempo. No, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, Pedro, mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo te voy a marcar de otro celular, para que tú tengas mi número. Yo no tengo en qué coger para ahora, voy a salir para, yo tengo que, yo tengo que ir, para ahora mismo, para el militar, yo tengo que ir para el militar, y coger ahora un agua, un carro, algo, tengo que cogerlo. ¿Y este número de quién es? Esto es un consorte mío, Pedro, yo no te puedo marcar de mi número, hacer esto, el número de un consorte mío, este es el número de un consorte mío, Pedro. Hermano, yo voy a, fíjate, y Luisito te dio mi número. Hacer es, claro, yo hace rato estaba para guardar contigo, lo que pasa es que no, no lo había hecho, mi hermano, porque al final yo... Yo sé que tú eres, yo lo sé, hermano, que tú eres un varón, por eso yo quiero guardar esta taza contigo, porque yo quiero quedarme en la calle, seguirle mis droguitas, mis cosas, ¿entiendes? Y te entrego chamacos estos que están para tumbar el comunismo. Ya, está bien, vamos, mira, si eso, si todo esto me está diciendo de verdad, nosotros vamos a guardar esto. Pero claro, hermano, claro que es verdad, te lo voy a demostrar, bro. Si tú me dejas a mí seguir vendiendo mis químicos y mis cositas. Yo lo que quiero, yo lo que quiero ahora que tú cuelgues y me llames en tu número, para cuando esté yo llamar y decirte, oye, cola. Mira, Pedro, te voy a mi número, hacer es, te voy a mi número, Pedro. Pero tú no me puedes chivatear a mí. Pedro, no me puedes chivatear a mí, Pedro. Pedro, te voy a una puñalada si tú me chivateas, Pedro, hacer es. Te voy a una puñalada si me chivateas, Pedro, te voy a un tiro. Yo te lo juro que mira, si tú me pones a huarachar a mí, yo te entrego a todos los chamacos estos que están queriendo tumbarle a la revolución. Pero si tú me metes un pase a mí, mi hermano, te lo juro, hacer es que te la vas a buscar. Pedro, yo soy de pinga. ¿Tú me estás escuchando, Pedro? Pedro, escúchame a mí. Pedro, tú no eres de pinga nada, que yo sé perfectamente que tú eres tremendo perro ratón. Déjate descaro ya, Pedro. Yo lo que quiero es que tú me salves y me dejes vender droga. ¿Con qué perro estás hablando, en serio? ¿En serio? No, en serio, Pedro, va a empezar con lo mismo, bro. Atene, tú estás hablando con Deni, ¿qué pedo de aquí? Atene, tú estás hablando, ¿qué te pasa tú? El cingadón. Deni, el cingadón, acere. Deni, ahora mismo estás aquí en televisión nacional en los Estados Unidos de América, chivatón, que prefieres que el pueblo venda droga antes que tumben a los comunistas. Me cago en tu madre, Deni. ¿Viste cómo te cogemos para eso? ¿Viste cómo detentamos a la opinión pública internacional de qué están hechos ustedes? ¿Qué prefieren que el pueblo venda droga antes que le pongan carteles a los descarados esos que los gobiernan ustedes? ¿Están viendo cómo permiten que los delincuentes vendan droga en las calles? ¿Prefieren que llenen, inunden las calles de la vanas de químicos, de cocaína, de marihuana? Esta es una llamada al Deni, el chivatón de la seguridad del Estado que tiene hoy por hoy comprometido a muchos delincuentes dentro de Ciudad de La Habana. No se los estoy contando, los están viendo y los están escuchando con sus oídos. Esa es la revolución cubana. Esa es la pandilla de Raúl Castro y sus bandidos. Esos son los comunistas que desgobiernan la isla. Más claro, ni el agua. Ustedes son como mierda.